Entonces, el tema que nos que nos reúne es un tema muy, muy recurrido. Es un tema que está muy presente. Que es el famoso tema de la crisis. La crisis. Y todo el mundo habla de la crisis. Es un tema presente. De hecho, si pensamos en nuestros alumnos, la tendencia de un profesor al natural es pensar en sus alumnos. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros alumnos? Pues, si de algo se habla, es de la crisis de la juventud contemporánea. La famosa posmodernidad. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes posmodernos? ¿Qué hace que podamos decir que el joven peruano, o que el joven en general, está en una situación de crisis? y sin afán de hacer un análisis extensivo de la situación en que está la juventud, sí podemos mencionar algunas claves. Por ejemplo, está propagado, generalizado, el famoso fenómeno, que ya en culturas más avanzadas, más sofisticadas, ya está muy presente, pero en sociedades como las nuestras, yo soy mexicano, cada vez va entrando con mayor fuerza, que es el famoso fenómeno de lo que le llaman los sociólogos el síndrome de Peter Pan. Adolescencias extendidas. Y entonces nos topamos con que ya no sólo tenemos adolescentes de 15 años, sino que tenemos adolescentes de 30 años. Es más, nosotros mismos nos podemos sentir con ciertas características adolescentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué adolecemos? ¿Por qué estamos en crisis? También otro fenómeno sociológico muy difundido es lo que le suelen llamar los sociólogos americanos el fenómeno del DINX. Así le llaman a ellos. El double income, no kids. Matrimonios de hecho, unión libre le llamamos nosotros. No es ningún invento. Unión libre. Es decir, gente que vive en la provisionalidad. Que su proyecto vital está en una situación de provisionalidad. O dicho de otro modo, que no está claro el proyecto vital, justamente. Doble ingreso y no hijos. Y de hecho, si lo pensamos en serio, es una cosa muy sensata. Claro, si yo soy un materialista, lo más inteligente que puedo hacer es vivir arrejuntado y no tener hijos. Es que es lo más sensato. Si yo me tomo en serio mi postura vital, esto es lo que viene. Es decir, de algún modo hay cierta coherencia. Hay cierta coherencia con la crisis. Me la tomo en serio. No estoy como titubeando. luego en España y esto está pasando en general en toda Europa, otro fenómeno sociológico. Lo que le suelen llamar los españoles los ninis, la generación de los ninis. No de los nenes, sino de los ninis. Ni estudio ni trabajo. Es el mismo fenómeno, si se dan cuenta es el mismo fenómeno. España está en un problema muy serio. Porque el 50% de su población juvenil no tiene trabajo. Y esto es dramático. Es dramático. Una persona que ha dedicado no sé 20 años a su formación de pronto le toca colaborar, de pronto viene el momento de aportar y se encuentra desconcertado. está fuera del juego. Le han dicho tú, a este juego no juegas. Es el desempleo. El desempleo es una cosa muy dramática. Sobre todo si ese desempleo no es pasajero, sino continuado. Es decir, que nos hemos instalado en el desempleo. Nos hemos instalado en una condición crítica. Porque ya se sabe, yo creo que nosotros como docentes sabemos que que las crisis es parte de la naturaleza. A nivel biológico hay muchas crisis. Empezando por el parto. El parto es una crisis. Vaya crisis. Salen sangrando y llorando. ¿Y quién entra primero en crisis? Pues la madre, por supuesto. La madre, la pobre madre está pegando de gritos. Es decir, ha entrado en crisis y justo es entrar en crisis manifiesto, permite la posibilidad de un crecimiento. Es decir, que crisis y crecimiento están de algún modo vinculados. Y crisis naturales, pues hay muchas. La adolescencia, por supuesto, la famosa crisis de los cuarenta años, el matrimonio. La vida, es crisis. Oye, pero si la vida es crisis, entonces, ¿en qué situación estamos? ¿Por qué la situación en la que estamos nos provoca malestar? Porque, de hecho, todos percibimos cierta condición de malestar. ¿Qué es lo que pasa? Y si continuamos analizando la juventud postmoderna, podemos decir muchas cosas más. hay miedo al matrimonio, miedo a tener hijos, miedo a emprender negocios. El profesor tiene miedo a la verdad, miedo a tomarse en serio su vocación educativa. El alumno tiene miedo a estudiar. ¿Cómo se llama el miedo a estudiar de un alumno? Que es la gran clave de nuestra juventud. Aburrimiento. tenemos sociedades aburridas. Sociedades aburridas. O dicho de otro modo, sociedades materialistas. O dicho de otro modo, sociedades consumistas. Porque el consumo es muy aburrido. Es muy poco creativo, es meramente pasivo. El consumo es muy pasivo. y el hombre, lo propio del hombre es su capacidad adquiridora. De crecimiento, de aportación, de dar más, de dar justamente. Pero en el consumo, ¿qué es lo que sucede? Pues soy pasivo. Me anulo como persona. Justamente lo que hace el consumismo es masificar. Lo propio del consumo es la masificación. Y entonces estamos ante una sociedad precisamente masificada. ¿Qué significa que estamos ante una sociedad masificada? Pues que la singularidad de cada uno no comparece. Una sociedad masificada es una sociedad muy manipulable. Los jóvenes que tenemos en las manos son muy manipulables. Nosotros queremos influirles positivamente pero hay una cultura que provoca la manipulación. Agentes externos contra la labor educativa que pretendemos hacer hay muchos. Y no solo hay muchos sino que están asociados. Es decir, son sistémicos. Nos encontramos ante problemas sistémicos porque no solo es la situación en la que está la empresa sino la situación en la que está la familia la situación en la que está el Estado. Es decir, estamos de algún modo ante un problema de problemas o como dicen los filósofos un problema de alta complejidad. Jürgen Habermas supuestamente considerado como el intelectual de más fuerza en este momento denomina la situación en la que estamos como de complejidad inabarcable. Es decir, una complejidad valga la redundancia muy compleja. Una sociedad masificada es igual a una sociedad despersonalizada. es decir, ¿qué es lo que no comparece en una sociedad en crisis? Pues la persona justamente lo que no comparece en una sociedad en crisis es la persona y esto es a nivel práctico en una universidad. El alumno se esconde en el anonimato pero no solo el alumno el profesor se esconde en el anonimato y la organización cuando hay anonimato la organización es muy pobre no solo es muy pobre decrece pierde fuerza pierde cohesión los médicos saben muy bien que justo eso es la muerte la muerte es la fragmentación cuando el el corazón deja de jugar con el estómago y el estómago con el intestino y el intestino y el sistema nervioso y el etcétera eso es muerte justamente muerte es separación y lo que tenemos es una sociedad fragmentada y lo que tenemos es una universidad fragmentada y esto es terrible porque no estamos haciendo sinergia porque no estamos jugando con el otro ¿y por qué no estamos jugando con el otro? pues porque la persona que yo soy está en crisis es decir que los agentes críticos no son externos como dicen los médicos es un problema endógeno es decir el problema soy yo y esto es hacer mucha violencia un planteamiento como estos es muy violento oiga no me venga usted a decir que el problema soy yo hoy se habla de la famosa crisis financiera y esto en Europa se dice todos los días los periódicos están saturados y aquí no están muy lejos están saturados de la famosa crisis financiera el famoso las famosas hipotecas subprime y todas las consecuencias que tú y entonces hay unos analistas económicos que dicen no es que el problema ante el que estamos es un problema financiero déjeme le explico es un problema financiero nos hemos endeudado de más todo el sistema financiero hay otros que dicen oye no es que el problema en el que estamos es un problema económico es del sistema económico el sistema económico es el que no da más de sí porque que es crisis cuando algo no da más de sí la muerte es cuando el cuerpo no da más de sí hay que renovarlo cuando algo no da más de sí hay que cambiar sería un error quedarse en la misma situación hay que actuar hacer algo sin embargo hay otros que dicen oye no no es que estamos ante una crisis política porque no sólo es el sistema económico sino que la economía y la política no están jugando bien los políticos fastidian el sistema económico y otros dirían oye pero pero no es suficiente estamos también ante una crisis social es decir que lo típico tenemos los gobernantes que nos merecemos es decir ya esto se empieza a complicar yo estoy involucrado en el problema ¿se ve? hay dos cosas a mí que me llaman poderosamente la atención de Chiclayo una es evidente el tráfico el tráfico es evidente es que es evidente es una ciudad un poco caótica en términos de bueno es que uno no puede venir aquí y hablar con tanta fuerza pero pero en términos en términos de vialidad es caótica la vialidad no está organizada es decir vialmente hay una crisis en términos viales oye pero hay otra cosa que llama mucho la atención de hecho llama mucho más la atención aunque tal vez no a simple vista hay que pensar un poco que es la vitalidad que tiene la ciudad la vitalidad que tiene esta ciudad es como como un pequeño volcán uno sale del centro de la ciudad y hay mucha vida hay mucha gente encontrándose unos con otros y hablando y la señora va para acá y el señor y vende y trae y las mototaxis y claro eso es mucha intensidad vital hay mucha gente encontrándose y el encuentro es una cosa muy fuerte hay mucha gente dialogando es decir el individualismo no ha permeado no está claro el individualismo en esta sociedad lo que está claro es la falta de organización eso sí que es evidente es patente oye pero aquí hay mucha gente que está creciendo al menos en el plano social en el plano social hay mucha intensidad yo la impresión que me da es que el chiclayano es un ente muy político porque eso es política justamente es mucha interacción es mucha convivencia es mucho diálogo la comunicación el lenguaje el encuentro es el cauce de la política donde no hay comunicación donde no hay encuentro ¿qué es lo que hay en las sociedades sofisticadas? indiferencia y es un problema que no saben cómo resolverlo no saben ellos cómo resolverlo ¿qué problema tenemos nosotros? que es una política muy desorganizada caótica y eso es un problema tampoco nos nos tapemos los ojos eso también es un problema oye entonces resulta que nos vamos estamos haciendo un esfuerzo por aproximarnos más a la noción de crisis para ver si sacamos alguna ventaja de ella porque es terrible un título como este yo lo sugerí cabe señalar pero eso es terrible bueno vamos a ver si esa aproximación nos permite nos da alguna clave nos da alguna ventaja y entonces vamos a intentar profundizar más oye es una crisis social ¿será suficiente? es decir ¿por qué la sociedad no está cohesionada? no está organizada ah porque resulta que también al menos a nivel occidente y nosotros somos parte de occidente tal vez no somos el corazón de occidente porque latinoamérica se cuece un poco aparte pero somos occidentales es decir entre nosotros y un europeo hay muchas similitudes pertenecemos a la misma cultura tal vez Dios lo quiera estamos creando una nueva cultura pero eso no está claro todavía somos occidentales a nuestro propio modo de ser pero somos occidentales y entonces resulta que también estamos ante un problema ético no solo social sino ético ¿qué significa? que la conducta de la persona está desorientada se habla hoy de la famosa rebelión de los medios de la tecnología la tecnología se nos está revelando y de esto se ha escrito ya mucha literatura cine mucha fantasía pero es que la rebelión de los medios es real y no del modo que la piensa la literatura aunque pienso yo que la literatura lo que está haciendo es una metáfora ¿qué significa la rebelión de los medios? significa no que los robots se han sublevado sino que nosotros nos hemos esclavizado a ellos libremente es increíble yo mismo me he sometido a un sistema en lugar de yo dominar el sistema no me someto me entrego y esto se ve que va muy de la mano de la cultura de consumo es decir yo soy en la medida en que tengo y eso es un problema ético mentimos de hecho a veces mentimos tanto que perdemos la noción de la mentira ya no sabemos si lo que decimos es verdad o es mentira mentimos los alumnos mienten y los profesores mentimos mentimos cuando no preparamos una clase mentimos mentimos cuando no pensamos bien un examen mentimos o que concepto tenemos de mentira entonces bueno y si pensamos en la ética entonces forzosamente sobre todo en el caso de occidente esto es muy patente en sociedades en las sociedades europeas estamos ante cierta desesperación no sabemos cómo comernos eso de la crisis y nos provoca cierta desesperación cierta perplejidad desconcierto ¿qué es lo que está pasando? porque claro cuando el problema soy yo es muy difícil reflexionar sobre ese problema uno piensa los problemas ¿cómo se resuelven? pensando siéntese usted a pensar y resuelva su problema ¿por qué no resolvemos los problemas? porque no pensamos porque tenemos mucha pereza a pensar mucha pereza a pensar y si hay alguien que tiene que ser pensador es un profesor universitario especialmente cuando se trata de largo plazo el que piensa a largo plazo es el profesor universitario al empresario no le corresponde el pensamiento a largo plazo el empresario resuelve el mundo práctico pero el profesor universitario le corresponde si él no lo hace ¿quién lo va a hacer en la sociedad? si el profesor universitario no piensa y no piensa a largo plazo ¿quién lo va a hacer? tenemos una gran responsabilidad pararnos a pensar detenernos pero ¿qué pasa cuando el problema soy yo? pues estamos ante un problema muy complejo ¿se dan cuenta? porque porque pensar sobre uno mismo es muy difícil ¿cómo se resuelve un problema cuando el problema soy yo? pues hay que pedir ayuda el agente en este caso no puede hacer cargo no se puede hacer cargo de sí mismo es lo que sucede cuando estamos enfermos ¿con quién vamos? ¿con un médico? es decir hay enfermedades que nosotros mismos nos hacemos cargo ¿sí o no? ¿sí? no siempre uno va con el médico de hecho es desordenado ir con el médico cuando no toca ir con el médico tiene usted una gripa un catarro pues ya se sabe descanse tómese un jugo de limón un poco de miel y ya y que su su mujer o su marido lo consiente un poco y listo no tiene mucha más problemática ¿no? usted mismo puede resolver ese problema pero si usted se acostumbra a ir a otro que le resuelvan los problemas pues entonces se hace pequeñito porque un problema es una ocasión de crecimiento si le dan un fármaco su cuerpo no se fortalece ¿sí o no? si no se empieza a empequeñecer el cuerpo esto gracias a Dios ya mucha gente lo ha entendido no se tome fármacos a diestra y siniestra tome fármacos cuando no pueda tomar y cuando ya no hay otra alternativa porque todos sabemos que el fármaco además no es todopoderoso ayuda pero muchas veces tiene efectos secundarios algunos grandes y otros pequeños pero tiene efectos secundarios ¿cuándo conviene tomar el fármaco? cuando el efecto secundario es menor que el padecimiento que la enfermedad oiga pero si el efecto secundario es mayor que la enfermedad pues es un error eso es un error terrible es pensar a corto plazo es visión corto es no haber pensado pues eso es lo mismo en la organización es lo mismo en la organización y a veces tenemos mucho miedo de pedir ayuda o dicho de otro modo no sabemos a quien pedir ayuda o dicho de otro modo es que no hay gente que esté ayudando hemos perdido nuestra capacidad de ayuda y entonces estamos en crisis porque claro yo estoy en crisis y nadie me está ayudando entonces ¿en qué situación estoy? desesperante y a veces como profesores nos sentimos en una situación bastante compleja de alta complejidad porque no solo yo tengo un problema sino el de enfrente tiene un problema y el de al lado tiene un problema y la de atrás tiene un problema y entonces el problema es un problema de problemas ayudar a crecer esa es la educación ¿cómo podríamos definir la educación? ayudar a crecer es decir ayuda es comprender que yo no juego solo que este juego o lo juego con otros o no puedo jugarlo o voy a perder tengo garantizado el fracaso o juego con otros o voy a perder y entonces vamos a pensar cada vez más en la organización en el proyecto en el que nosotros estamos involucrados que es la universidad hoy se habla también de que la universidad está en crisis vayan ustedes a las universidades americanas por ejemplo las que supuestamente son las mejores y que se van a encontrar pues mercantilismo las universidades están absorbidas por una cultura mercantilista es terrible clientelismo le llaman es decir la universidad está abocada a hacerse de más alumnos a subir las colegiaturas la matrícula y hacerse cada vez de más recursos de tener un campus precioso la universidad sueña con el éxito y una universidad que sueña con el éxito no es universidad porque ¿qué significa que una organización está en crisis? que no sabe cuál es su responsabilidad y entonces pierde el tiempo se dedica a hacer otras cosas que no le corresponden es decir que lo que a esa organización le corresponde y que nadie puede hacer no lo hace y entonces no colabora a los demás a crecer no les ayuda a los demás a crecer porque lo que le tocaba hacer a esa organización y que nadie más puede hacer no lo hace y entonces ¿qué es eso? que le es propio a la universidad que no le es propio a ninguna organización ¿qué es eso? pues el primero que tiene que tener conciencia de esto es el universitario porque si el universitario no sabe cuál es su responsabilidad entonces estamos en crisis tenemos una universidad en crisis porque nos dedicamos a hacer cosas que no son las que nos toca nos dedicamos a hacer lo que le corresponde a la familia o lo que le corresponde a la empresa y esto es es patente hoy nuestras universidades reciben alumnos adolescentes y un profesor universitario no puede trabajar con adolescentes porque ¿qué es lo que forma el profesor universitario? la inteligencia y si tenemos jóvenes en crisis de hiperafectividad ¿qué es lo que tenemos? corazones con patas pues es muy difícil formarles es muy difícil afectivamente no hay estabilidad ¿dónde se aprende la estabilidad afectiva? en casa por supuesto pero en casa no les han enseñado eso la familia no ha hecho su parte en este negocio social la familia no ha hecho su parte y si la familia no hace su parte pues el profesor intenta cubrir ese hueco y va a fracasar además el profesor va a fracasar porque es una responsabilidad se empieza a convertir en un problema sistémico justamente yo no hago lo que me toca los padres mienten no solo mentimos los profesores sino que los padres mienten y entonces van y depositan a sus hijos al colegio haga usted magia con mi hijo porque usted no sabe lo que es la educación uno no sabe lo que es su hijo y no sabe lo que soy yo que yo no puedo o que usted o que usted lo hace y yo le ayudo o estamos estamos en una encrucijada estamos en un callejón sin salida y entonces hemos descubierto que hay una vinculación entre la familia y la universidad pero la universidad tiene muchos más problemas estoy intentando señalar los principales pero tiene ya lo sabemos es una organización muy compleja la universidad el proyecto en el que nosotros participamos es muy complejo y eso significa que tiene muchas posibilidades justo porque es muchas personas en un mismo proyecto y además en un proyecto de mucha categoría no es cualquier proyectillo es un proyecto muy potente ¿qué es lo que se está jugando en una universidad? el descubrimiento del saber ¿cuál es la responsabilidad del profesor universitario? descubrir novedades en términos de verdad ese es el reto no es pequeño pero vamos a hablar claro podríamos poner el listón más bajo pero no es nuestra vocación la vocación del profesor universitario es innovar en términos de conocimiento fundamentalmente ¿es su única vocación? no pero es la fundamental ¿es fácil? no ¿se consigue a corto plazo? no ¿se consigue a largo plazo? ¿qué tan largo plazo? muy a largo plazo atención el proyecto de la universidad es un proyecto de siglos no mire usted a corto plazo porque así no funciona la universidad la empresa su proyecto es en vida el universitario el profesor universitario está sembrando árboles para que los vean para que los disfruten los nietos es un proyecto muy poderoso la universidad no es cualquier proyecto pero es que nos falta ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que significa? que al profesor universitario nos falta magnanimidad aspiramos a poco hacer aquí mi universidad pequeñita la grandeza no es en términos de tamaño sino en términos de conocimiento y a veces para el conocimiento el conocimiento significa la sintonía de muchos intelectuales oye es que la responsabilidad de un profesor universitario es ser un intelectual y entonces hemos dicho la fundamental misión del universitario es la investigación es la investigación oye pero eso es todo en la universidad no también está la transmisión del conocimiento y la transmisión del conocimiento tiene dos vetas fundamentales la primera es el estudio es decir hay mucho conocimiento en las bibliotecas pero nadie lo conoce ni nosotros los profesores universitarios porque pensamos que porque hemos salido de la universidad ya lo sabemos es decir el profesor ha renunciado a su condición de alumno y alguien que no es alumno no puede ser profesor hemos renunciado a nuestra condición de alumno un buen profesor se mete a la biblioteca se encierra en su despacho y se come los libros porque sabe que hay un patrimonio de conocimiento histórico que no ha terminado de comerme oye este esfuerzo es titánico es titánico no vamos a engañar a nadie es un esfuerzo titánico si mi ciencia es la ciencia económica pues yo tengo que aspirar a hacerme cargo de todo el acervo de la economía y esto se consigue en dos o tres años no con un doctorado tampoco es un proyecto de décadas si le va bien si hace su trabajo bien y puntual tal vez a los 50 años pueda decir me echo más o menos cargo de todo lo que se ha dicho sobre economía más o menos ha visto todas las vetas un profesor universitario y aquí hay muy poca gente más allá de los 50 ninguno diría yo es decir es un gran proyecto hay mucho por hacer y por los 50 es un decir ya se sabe es un decir eso si hemos hecho bien bien la tarea y luego viene la actividad docente que también es transmisión del conocimiento es otra beta de esa misma segunda responsabilidad del universitario transmitir el conocimiento a través de la docencia se ve pero como voy a enseñar yo si no he estudiado si no sigo estudiando esto lo ven los alumnos por los ojos ven si nosotros seguimos siendo alumnos se dan cuenta porque entonces la labor es en equipo porque el alumno y el profesor son socios en un proyecto y la labor es en equipo hay apertura del profesor hacia el conocimiento y el alumno se entrega porque dice yo quiero seguir creciendo como ese profesor el profesor me ha puesto el listón muy alto muy alto y eso me provoca como estudiante y que significa provocarme como estudiante me llena de esperanza es un profesor que me llena de esperanza es decir me ha puesto el proyecto más allá del presente me ha llenado de esperanza hay más que se puede hacer en la universidad hay más que le corresponde a la universidad que nadie más puede hacer pues sí podría ser la tercera vocación de la universidad que en el fondo es una sola porque no se comprenden separadas eso es la universidad ustedes lo que han formado es una organización que ataque esos tres objetivos ¿cuál es el tercero? la extensión ¿y qué es la extensión? vincular el mundo teórico con el práctico y crear cultura ¿y qué sucede ahí? pues que entonces la universidad empieza a dialogar con las otras organizaciones es muy conveniente que la universidad no se aísle la universidad debe estar siempre abierta pero no invadida por el estado o por la empresa no no invadida libre la universidad libre cuando hablan los sindicatos de universidad libre muchas veces no saben lo que están diciendo la libertad de la universidad es el conocimiento eso es la libertad de la universidad adquirir mayor conocimiento porque entonces el empresario yo tengo algo que aportarle al empresario y el empresario sabe que él es incapaz de hacerse cargo de eso que yo sí soy capaz y entonces viene a jugar conmigo y me dice ¿cómo te ayudo? necesitas laboratorios laboratorios porque tú tienes algo que nadie más me puede dar que si yo lo monto en mi empresa no funciona hoy los empresarios como vienen a las universidades y no encuentran lo que buscan lo montan en su empresa y fracasan son los famosos think tanks centros de investigación etcétera fracasan porque esas organizaciones no tienen la fuerza la vocación porque ustedes tienen vocación de profesores universitarios su vida su proyecto es la universidad no tienen la vocación para acometer ese ese proyecto la extensión iluminar el mundo práctico y eso requiere del profesor universitario mucha apertura el profesor universitario no puede despreciar al empresario al contrario son socios cuando decimos que hay falta de cohesión social lo que hay es falta de sociedad de socios y los empresarios son grandes socios nuestros porque si hemos dicho que estamos en una crisis personal vamos a hablar de personas y quienes son los grandes empresarios sociales y los primeros los padres aliados nuestros de la universidad quienes son los empresarios fundamentalmente los profesores fundamentalmente en la universidad el empresario es el profesor y en la empresa pues el empresario es evidente por explicarlo en términos empresariales ya se sabe que la universidad y la familia son empresas muy peculiares pero son empresas es decir son proyectos son riesgos bueno vamos a terminar ¿cuál es el reto? pues el reto es descubrir nuestra vocación universitaria que no es la misma que la de la universidad de enfrente no es la misma cada quien tiene su propia vocación ¿cuál es la vocación de la universidad católica de Santo Toribio de Mocrovejo? pues eso se consigue pensando los profesores en amistad en colegialidad resuelven los problemas de su universidad se involucran en el proyecto se la juegan ellos mismos es decir el reto es crear una nueva cultura universitaria no imitar otros modelos sino crear nuestra propia cultura universitaria nuestro propio modo de ser universitario ese es el reto y de aquí en la medida en que nosotros descubramos nuestro propio proyecto universitario en esa medida podemos ayudarle a otros a la empresa que el Papa está pidiendo urgentemente que se crea una nueva economía porque es patente que en la que estamos por cierto esto es un reto para los profesores de economía y para todos porque la economía no actúa sola justamente ese es el problema es un reto el Papa nos está pidiendo oye y aquí en la Universidad de Santo Toribio estamos estamos pensando cómo crear una nueva cultura porque les aseguro bueno no estoy seguro pero no creo que la creen los yanquis yo les tengo más fe a ustedes por supuesto los problemas con los que cargan ellos son muy difíciles entonces ese es el reto crear una nueva cultura desde la universidad muy bien el Magister Alberto Valgas Pérez está dispuesto a resolver algunas inquietudes que los invitamos por favor a que participen a ver si alguien se anima a hacer alguna pregunta bueno en primer lugar buenos días muy buenos días yo soy Julio César Fernández Alvarado yo lo he escuchado con mucha atención hay muchos temas que usted ha tocado bastantes como para sentarme con usted a título personal a conversar pero no puedo negar que a título personal también me ha agradado mucho lo que usted ha dicho pero para no aburrirlo y no cansarlo voy a centrar mis inquietudes solamente en tres preguntas y en algún momento me gustaría tomarme un café con usted primero ¿no considera usted que las crisis son cíclicas? primera cuestión segunda cuestión la crisis de América Latina no es en realidad la crisis del primer mundo y de los países que marcan la diferencia entre ricos y pobres y con esto termino dado que usted ha tocado nuestra hermosa y heroica ciudad de Chiclayo Chiclayo en realidad es un reflejo de una crisis como usted bien lo ha dicho pero también esto pasa en México también ocurre en París también ocurre obviamente en España y en varias partes y desde esa perspectiva ¿no cree que las crisis en realidad vienen se producen se contradicen y al mismo tiempo se complementan? eso es por el momento y espero poder tomarnos un café gracias muchas gracias muchas gracias entonces el primer asunto me parece que no son cíclicas pueden ser cíclicas pueden serlo es decir el hombre lo propio del hombre es ser libre pero puede renunciar a su libertad y entonces aparece lo cíclico lo cíclico es decir solo el hombre cae en el mismo agujero dos veces es decir que efectivamente las crisis pueden ser cíclicas pero yo creo que pueden ser de otro modo es decir que el hombre es libre y entonces hay posibilidad de innovar de abrir nuevas alternativas una posibilidad es volver a la universidad del siglo XIV a mi la verdad me aterra esa posibilidad porque porque no estamos en el siglo XIV es decir que tenemos que acceder a cierta innovación y crear nuevas alternativas insospechadas es decir que si somos libres hay posibilidad de novedad sobre el segundo asunto y si recuerdo es las crisis de la vinculación de Latinoamérica con las crisis del primer mundo efectivamente la crisis en la que estamos es la crisis del primer mundo yo pienso eso tal cual se puede matizar siempre pero a qué me refiero que no es exactamente igual aunque aunque somos dependientes de eso porque efectivamente no llevamos el liderazgo cultural eso es real nosotros no llevamos el liderazgo cultural los que lo llevan están en crisis y nosotros con ellos no ellos y nosotros no sino los que lo llevan están en crisis y nosotros con ellos es decir somos parte de la crisis somos la crisis misma efectivamente eso es lo que pienso ahora me atrevo a pensar y esto ya es mucho más arriesgado la crisis en la que está Europa y en la que está Estados Unidos es una crisis personal como ya hemos dicho pero muy generalizada es decir muchas personas que están en crisis a nivel del corazón en el fondo para decirlo rápido y pronto se han alejado de Dios han perdido la perspectiva trascendente y cuando eso sucede a nivel corazón se rompe la persona y si se rompe la persona es cuestión de tiempo que se rompa todo entonces la situación en la que está América Latina espero no equivocarme es que la crisis personal no ha adquirido grandes dimensiones colectivas yo al menos en Chiclayo lo compruebo yo me he topado aunque les conozco muy poco pero es que esto se se nota me he topado con gente muy abierta gente muy dispuesta a crecer mucha apertura personal del corazón ustedes van a Europa o Estados Unidos y no se encuentran con eso y eso es terrible es mucha tristeza lo que significa eso es que hay mucha tristeza en nosotros hay tristeza hay algo de tristeza pero yo pienso por eso se dice que en América Latina está la esperanza porque somos occidente tenemos todos los recursos de occidente pero la crisis no nos ha minado al mismo grado de profundidad incluso Hegel decía que la crisis vaya que él pensaba que las crisis eran cíclicas y él pensaba se contradecía me parece porque él pensaba que la esperanza está en América Latina pero ante lo cíclico no hay esperanza y la tercera era chiclayo sí pues es lo mismo es justo lo que estoy diciendo sí pero por ejemplo el tráfico pero tenemos una ventaja si mi diagnóstico fue correcto que es muy difícil hacer un diagnóstico por cierto pero si mi diagnóstico fue correcto hay vida y entonces organizar el tráfico como muchas otras cosas es mucho más fácil cuando no hay vida puede haber orden que lo hay en Europa todo el mundo sabe qué hacer pero no quiere hacerlo ¿se ve? ¿alguna otra pregunta? quería que aclarara con respecto a lo que dijo del éxito yo creo que el éxito se puede entender desde dos puntos de vista una universidad no debe de apuntar a ser exitosa materialmente o sea como decía tener un campus bonito etcétera pero yo sí creo que uno puede apuntar a ser exitoso desde el punto de vista profesional o sea que los programas que uno ofrece tengan éxito a que la labor del docente con el alumno sea exitosa en el sentido de que cada vez lo haga mejor persona y mejor profesional obviamente creo que esa es la diferencia si se entiende el éxito como crecimiento adelante lo que pasa es que muchas veces el éxito se ve como la última jugada es decir yo me he propuesto llegar aquí y llegar aquí sin haberse propuesto después de llegar aquí y llegar acá es detenerse y esto pasa mucho es decir construimos construimos nuestro nuestro proyecto que es la proliferación del famoso yuppie lo que le llaman los americanos el urban professional que es el joven que se ha propuesto como éxito pues si el materialismo como alguno comentó ahora se ha propuesto que su vida es tener un departamento un buen coche y vestir bien es decir que el éxito lo ha detenido en el fondo es que hay que convertir la mayor cantidad de fines en medios es decir no nos detengamos es lo que significa la mayor cantidad de fines posibles convertirlos en medio es decir apuntar con más tensión hacia un fin último darnos cuenta de que todo es todo éxito es prematuro todo éxito es prematuro o sea lo que interesa en el fondo es la siguiente jugada la siguiente jugada es la mejor es como el jaque mate uno sacrifica a la reina por hacer el jaque mate la siguiente jugada es la mejor y eso es esperanza lo otro es cortoplasista entonces efectivamente hay que hay que procurar hacer las cosas mejor eso es si entendemos el éxito como ser profesional venga bienvenido y de hecho el profesor cuando cuando le decimos que chiclayo es caótico es que es poco profesional los roles no están distribuidos las cargas cargan sobre uno solo y ese uno solo no puede cuando decimos que una universidad es poco profesional es que los roles no están claros nadie sabe cómo jugar el juego es un caos somos poco profesionales ¿no? ¿alguna otra pregunta? si quieres gracias buenos días usted señaló que para un profesor universitario es muy difícil o en realidad lo anoté no puede trabajar con adolescentes ¿no? pero trabajamos con adolescentes ese es el hecho ¿sí? entonces la pregunta es ¿qué hacemos? porque si el trabajo de educar en la afectividad a un adolescente está en la familia y la familia no la hace no lo hace en realidad entonces es parte del trabajo del profesor universitario o de la universidad hacerlo porque para ello no solamente tiene que trabajar con el adolescente tiene que trabajar con los padres y entonces allí como que el trabajo en la universidad se extiende muchísimo más pero eso es lo que debemos hacer bueno es posible que haya exagerado es decir que efectivamente lo que hay son adolescentes no conviene que trabajemos con adolescentes pero es lo que hay y hay que trabajar con ellos por supuesto lo que no se vale es abandonar el juego y decir este juego yo no lo juego no no es lo que nos toca pero vamos a hacerlo con inteligencia entonces ¿qué significa con inteligencia? vamos a hacer hacer es decir es la universidad en el plano educativo es la cumbre cuando hemos puesto tanto énfasis en la universidad en el fondo lo que estamos poniendo énfasis es en la educación solo que la cumbre educativa pues es la universidad pero nosotros somos parte de un proyecto educativo entonces es muy importante que subsidiariamente ayudemos a los colegios para que los colegios subsidiariamente ayuden a los padres es decir es mucho más fácil que un colegio haga consciente a los padres de su rol activo en la educación a que nosotros lo hagamos entonces en ese sentido yo por ejemplo ayer estuve hablando con unas chicas del instituto de matrimonio y familia y bueno traen un proyecto de formar profesores de colegio pues eso es muy importante muy importante porque es multiplicar el proyecto y luego no hay que desesperarse es decir aquí en este sentido hay que ser muy trascendentales porque uno hace lo que puede y Dios hace mucho más es decir que no hay que perder la esperanza o sea luego la vida da muchas vueltas el problema de la afectividad no es un problema irresoluble sino que luego la vida la vida nos corrige o sea no todo se juega en la familia ahí es donde primero se juega y se juega mucho pero no todo se juega en la familia es decir que la persona no se reduce a su familia cuando tenemos familias disfuncionales problemadas etcétera aún hay esperanza ¿por qué? porque la esperanza es la libertad que yo soy es 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 la propia persona es esperanza porque es novedad porque no se reduce a lo que es sino que siempre puede ser más es creciente ¿resuelve un poco? Magister Vargas buenos días buenos días Aristóteles le solía decir respecto al mejoramiento del hombre hagamos virtuoso al hombre y su acción será buena entonces quiero preguntar el papel de la virtud básicamente en esta crisis antropológica y complementando un poco lo que usted ha planteado es la investigación sobre el propio hombre más que la realidad externa primera sobre el propio hombre es decir al descubrimiento que soy y quién soy y descubrir también la auténtica finalidad porque de lo contrario a costa de vivir el presente podemos olvidar el para qué vivimos entonces cuánto aportaría realmente que los profesores universitarios tengamos ese reto de conocernos primero como realidad plena para así no podernos atropellarnos ni atropellar a los demás muchas gracias muy buen comentario luego el señor de corbata roja también quiere preguntar entonces muy buen comentario sí 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 me la puso para que la bateara efectivamente bueno la virtud ¿qué rol juega? pues que la crisis en la que estamos es una crisis una multitud de crisis y entonces es una crisis de la inteligencia bueno es una crisis incluso hay gente que dice que es una crisis incluso cósmica y es cierto porque el universo depende del hombre nosotros transformamos el cosmos en mundo hacemos ciudad lo embellecemos o lo estropeamos no sé si el cambio climático llegue hasta este nivel no lo sé eso tendrían que decirlo los que lo saben pero no me extrañaría porque justo que nosotros somos los que orientamos al mundo el mundo no tiene un sentido en sí mismo sino en cuanto a nosotros nosotros le orientamos por eso el sentimiento ecológico es muy importante es muy llamativo pero pero abordando el asunto de la virtud pues es que la crisis es múltiple entonces hay una crisis en la inteligencia y también hay una crisis en la voluntad antropológicamente hablando es decir hay una falta de virtud yo creo que el nivel de la crisis de los países latinoamericanos está sobre todo a ese nivel a nivel de inteligencia y de voluntad necesitamos desarrollar la inteligencia de nuestros amigos y la nuestra por supuesto primero y la voluntad es decir virtudes cuando un chiclayano no se detiene en el alto en el rojo es falta de virtud y además es un error en la cabeza es decir hay que explicarle dos tres ideas y luego que lo repita una y otra vez hasta que le salga porque es posible que no es que esté en mal plan no es que esté contra el sistema porque hoy en Europa hay gente que está indignada que es antisistema entonces eso es sobre la virtud efectivamente la virtud si la persona que está sobre la virtud porque la virtud no lo es todo sobre la virtud está el corazón el corazón activa la virtud le dice venga crece corre si el corazón no quiere la virtud no corre la virtud no lleva su propia la voluntad no lleva su propio como dicen los americanos drive sino que el drive soy yo mismo justamente yo controlo es aquello de Platón de los dos caballos yo soy el jinete entonces eso por un lado y por supuesto pues sí ahora se habla de interdisciplinariedad y el tema de la interdisciplinariedad es un tema muy importante en la universidad y entonces ¿cuál es un gran camino para la interdisciplinariedad? el estudio del hombre porque ahí encuentran todas las ciencias su sitio en el estudio del hombre por eso una universidad que promueve el estudio de la antropología pues es una universidad que va por muy buen camino ¿es garantía? no pero va por muy buen camino porque entonces facilita la integración del conocimiento si no el conocimiento es muy difícil integrarlo se fragmenta es decir yo me entero ¿quién es? oye pero es que yo soy ingeniero mecánico ¿qué tengo que ver con antropología? pues ese es tu reto encontrar claro que tiene mucho que ver la producción por ejemplo en una empresa es antropología o la cibernética ¿qué es la cibernética? ¿es la virtud? la cibernética no la hemos descubierto recientemente ya la habías descubierto Aristóteles es el input y el output y el feedback es una retroalimentación es cibernética yo pico aquí y hago un input y hay un output ah eso es cibernética ah y el hombre resulta esto lo están descubriendo ya los cibernetas de alto nivel resulta que el hombre es cibernético él mismo claro para que exista esta cibernética tiene que haber la propia que es que los inputs es la virtud hay un input en el hombre y luego hay un output y un beneficio un feedback es decir aprendo el niño en la virtud aprende hay un aprendizaje hay crecimiento eso significa cibernética ah caray entonces resulta que mi ciencia tiene una vinculación antropológica y que si no la descubro entonces hay rebelión de los medios la técnica se me subleva la técnica se me subleva o dicho de otro modo yo me esclavizo ante la técnica buenos días muy buenos días me gustaría escucharle este magister Vargas un comentario sobre familia la base de la sociedad es la familia a mí me parece que la mejora de una sociedad pasa necesariamente por la mejora de la familia y si no trabajamos con la familia ni hablar hay un autor mexicano este de su país Cuauhtémoc Sánchez que dice que una persona psicológica moral espiritualmente sana tiene como dos prioridades en su vida fundamentales primero Dios y luego la familia y si no estamos bien por ahí de repente eso es la crisis de la sociedad actual ¿no? ¿qué papel usted le da a este a este tema ¿no? porque si la sociedad está enferma es porque las familias están en crisis divorcios separaciones etcétera etcétera un comentario por favor la familia efectivamente es la célula de la sociedad y se convierte fundamentalmente en un sistema de auxilios la familia es un gran sistema de auxilios es decir uno se renueva en la familia se vuelve a ser de nuevo se renueva la familia ¿cuál es la principal misión de la familia? pues aporta algo que nadie más puede aportar que es la novedad radical que es la persona ¿no? una familia que está cerrada la vida ha renunciado a aceptar aportar perdón ha renunciado a aportar y entonces se complica se complica y por supuesto cuando una familia ha renunciado a aportar es porque los empresarios han renunciado primero es decir cuando yo no cuando en el acto sexual yo no reconozco a mi marido como padre y a mi mujer como madre le limito su capacidad de crecimiento su capacidad creativa ¿se puede hacer eso? claro que se puede hacer pero es una limitación es decir más que no se debe hacer eso ya pasamos al plano moral no conviene hacerlo es mejor hacer otras cosas es más positivo es más esperanzador abrirse a la vida entonces me parece a mi que la la profunda crisis de la familia está centrada en los empresarios es decir que los empresarios tienen miedo a ser empresarios tenemos miedo a ser empresarios arriesgamos poco somos muy amarrones dicen ustedes también aquí amarrones muy amarrete no arriesgamos arriesgamos poco tenemos nos falta magnanimidad y entonces claro queremos tenerlo todo montado yo no sé cuál sea su historia pero la de mis padres es que se casaron en la calle no tenía nada como seguramente mucha gente pues es que esto es lo que pasa ahora no ahora hay que casarse con todo montado pues eso no es empresa no hay proyecto no hay futuro sino que ya está todo dado y por eso hay aburrimiento que es lo que hay en la familia aburrimiento porque no hay proyecto no hay riesgo no hay novedad no hay juego no hay problemas entonces claro la familia está en crisis y si la familia está en crisis pues no aporta novedades que es lo que le pasa a Europa tiene un problema poblacional increíble pero luego no sólo es aportar novedades sino que esas novedades hay que ayudarles a crecer que es la educación entonces no sólo no aportamos novedades sino que las que aportamos las abandonamos hay mucho abandono de niños pero no sólo abandono de niños esto que vemos que como la cenicienta yo no sé como quién o sea los no el niño abandonado ahí en la puerta del vecino no no sino abandonados en el colegio abandonados en las fiestas abandonados en la sociedad no es decir un drama muy fuerte que tenemos hoy es un montón de niños tristes y que haya niños tristes clama al cielo es terrible un niño no debe de estar triste ¿y por qué está triste? pues porque papá y mamá no están hay ausencia de papá y mamá ahora esto remite a muchos problemas es decir es un problema muy complejo porque papá y mamá tienen que trabajar etcétera ¿no? bueno entonces ¿qué significa? hay que hacer sinergia hay que pedirle a la abuela que colabore al tío que colabore al vecino que colabore hacernos de socios hacer sinergia la familia requiere hacer sinergia tiene que dialogar mucho con el colegio en sintonía total con el colegio con los vecinos con el policía con la señora de la tiendita de la esquina todos colaboran todos queremos ese proyecto yo creo que ahí terminamos muy bien pues muchas gracias muchas gracias gracias